¡Suelta el teléfono! Ok, 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 ok Vayan compartiendo, gracias Vamos a contar lo que tengo que hacer Aquí hay cajas de huevo, miren Aquí hay cajas de huevo Saludos a la gente que nos sigue en YouTube y en Facebook Vayan compartiendo porque Nuestra intención es comprar costales de frijol Y comprar costales de papa Y comprar costales de frijol De papa Tomate Unas cajas de huevo Y vayan compartiendo a toda la gente que nos sigue En esta transmisión Para regalar unas despensas Que la gente tenga menos para comer Pues poner papas con huevito Tomate y cebolla Ya hay menos que navidad Yo las quiero regalar el 24 El 24 en la mañana Pasar a dejarle a la gente A sus casas Allí en el Industrial Parque Ladrillero Ustedes saben que Ahí viven muchas familias Muchas Mucha necesidad Miren Aquí está el huevo también De 360 huevos Vayan compartiendo la transmisión A la gente que nos sigue Vayan compartiendo Ahí está la cebolla Aquí vienen todos Aquí surten para Para negocios Aquí está la papa Aquí está la papa Miren Se imagina unos bultos de papa Con unos bultos de papa Se les da huevitos Se les da en una despensa Papa, huevo Chile, tomate y cebolla Pues ya la gente va a tener Algo que comer Este día 24 de diciembre Que es cuando queremos dar Las despensas Este En la mañana El 24 en la mañana Vayan compartiendo La gente que nos sigue En Facebook Y Youtube Les pido que vayan compartiendo Y a la gente Decirles que Ahí está mi número 618144864 Y pues ahorita Vamos a apuntar precios Para que ustedes Sepan Nuestros señores Están preparados Pero ahorita Nos va a decir Ahorita nos va a decir Y aquí hay costales De frijol Si alguien dice Pues yo pongo Un costal de frijol Tengo entendido Que el frijol De frijol Anda como a 1600 1700 Bueno ahorita Cuando nos diga la señora Aquí está más barato Que las tiendas raza Recuerden que Aquí estamos En el supermercado Entonces Vayan compartiendo A todos Los que nos siguen Y mi esposa Está al pendiente Del teléfono ¿Vamos a salir en la tele? No, no sé Entonces este Pues frijol Costales de frijol De papa Y este De huevo Nada más que te traje La señora Para que nos diga Los precios Pues yo apenas Compré un costal De frijol Para la familia Y parece que Un costal Treinta y dos Pero Treinta y dos Un costal de frijol No, son Son de cincuenta kilos Son de cincuenta kilos Saludos a la gente Que nos va siguiendo Vayan compartiendo La transmisión A todos los videos En YouTube Y en Facebook Vayan compartiendo La transmisión A toda la gente Que nos sigue Vayan compartiendo La transmisión En YouTube Casi no transmitimos Hoy lo estamos haciendo Pero comparte La transmisión Ahorita Que la señora Nos diga Permítanos raza Ahorita vamos a hacer Las cosas de esta manera Damos una cuenta Tú Este Pichas Una caja de huevo La Mandas lo que equivale La caja de huevo Y para que la señora Nos la vaya poniendo Y de esa manera Pues vamos a hacer Despensas Este 24 de diciembre Pienso dar la despensa En la mañana Para que la gente Menos tenga Papitas con huevo Que comer Ahorita vamos a ver Nada más que se ve Ahí está el El papo Ahí está la papita El frijol También Ahorita que terminen Ahorita que terminen Para que nos muestre El frijolito A toda la gente Le pido que vayan compartiendo En Facebook Y en YouTube Esto es una buena causa La gente que nos sigue Porque Queremos armar Las despensas Señora Linda Ahora si nos dice Para que la gente Se reforce Muy bien Pasito Si La papa El costal de papa El que le dije El costal de papa Va a salir El costal de papa Comendrón ¿Está el costal de papa? Si Son un 45 kilos A 19 pesos Le sale en 855 El costal 45 kilos Trae 45 kilos ¿A cómo da el kilo? A 19 a ustedes Y sale el costal ¿A cuánto? A 855 ¿855? Apunta el nuevo Para saber 855 el costal de papa Para la gente Que nos está siguiendo 45 kilos Trae 45 kilos ¿Te muestras el frijol ahorita? Sí Para que la gente Me pueda ver Porque si no No vamos a ver ni qué Acá está el frijol Ahí está el frijol Miren raza De 50 kilos El costal Porque vamos a poner De 50 De 50 kilos Así como se lo llevé yo A la señora A los niños ladrilleros Vamos a ponerlo De 50 ¿Vayan compartiendo la transmisión? De 50 kilos Le sale a 1600 El bultito A 32 pesos el kilo 32 pesos el kilo Es lo más barato Porque yo chequeé aquí Es lo más barato 32 pesos el kilo Ponlo mano El bulto ¿A cuánto sale el bulto? 1600 El huevo Por favor hágame la cuenta De la caja de huevo El huevo El huevo Este Vamos a checar aquí Esta es la caja de huevo Miren La gente que nos sigue La caja De huevo No la caja Igual se lo puede poner allá Si no sabe No trae el kilo Estas son las cajas Atención a la gente Que la va siguiendo Vayan compartiendo por favor Vayan compartiendo Porque este 24 Me come mucho A ver 912 La caja de huevo 24 kilos La caja de huevo ¿Verdad? Y son 912 A la gente que nos sigue Esto vale 912 Una caja de huevo Para la gente que nos está siguiendo Vayan compartiendo Mientras tanto Ahorita vamos a Cebolla La cuenta del costal de cebolla La caja de huevo La caja de huevo Antes de Lo más barato ¿Cuánto te sale De 1000 La caja de huevo La caja de 33 kilos 33 kilos 33 kilos La caja de cebolla Chequen Chequen A la gente que nos sigue Vayan compartiendo Le vamos a poner a usted En youtube Y en facebook Me estamos echando Le vamos a poner a 35 pesos El kilo Nos sale a 1155 La arpilla A 35 pesos Yo estoy dando aquí 38 por arpilla 1155 A la gente que nos sigue Esta es la arpilla Atención a la gente que me está siguiendo Vayan compartiendo Porque ahorita vamos A platicarles Cómo está el rollo Y para que la gente Que me está viendo ahorita Mismo Pueda Poner Su aportación De un De un costal O un costal de arroz Perdón Un costal de frijol Vamos a chequear el tomate Tiene tomate también ¿Verdad? ¿Qué viene siendo esta? La de plástico Conta Atención Atención Compartiendo Un poquito Estamos mostrándoles ¿20 kilos? Sí 25 pesos Le damos Le salen 500 pesos La caja de tomate La caja de tomate 500 pesos A la gente que nos está siguiendo Con 20 kilos Con 20 kilos La caja de tomates ¿Quién está yendo a la caja Con 20 kilos? Con 20 kilos Le estamos dando A 25 pesos La caja de tomate Ponla ahí por favor ¿25 el kilo? Sí A 500 No 500 A 500 con 20 kilos 500 con 20 kilos Ahí está la gente Que nos está siguiendo Vayan compartiendo por favor En YouTube Casi nos transmitimos en YouTube Así que en YouTube La gente de YouTube Tienen pocas de las pilas La gente de Facebook Muchas gracias Le recuerdo que tenemos Si es jalapeño ¿verdad? Si jalapeño Ahí nos van a dar el precio ¿Eso es como arpilla también? Sí es arpilla ¿Es arpilla? 34 por 17 Le sale en 578 con 34 kilos ¿578? Con 34 kilos La arpilla ¿verdad? Sí Le sale a 17 por 15 kilos Ahí está la gente Que nos está siguiendo ¿Qué mal había dicho señora? Aceite no vende usted ¿Verdad? Pero aceite también Vamos a invitar a la gente Que nos sigue Pero eso se puede comprar Bueno En Sam O en Este Para la gente Que nos va siguiendo Para la gente Que nos va siguiendo En este momento Les pido que vayan compartiendo En YouTube Y en Facebook Casi no lo hacemos Pero hoy lo estamos haciendo Y queremos que Este Se vayan conectando Eh Le recuerdo Para que tengo los precios Mi amor Me dice los precios Ah Usted los vas poniendo ahí también Ahí los va a poner mi amor No mi amor Anda pesta Fíjese Llega de la chamba Y te van a enfriegar Saludos A la contadora Brenda Este El La caja completa De huevo Viene el precio Y Te vas a reportar A mi teléfono Eh Si tienes el número de cuenta Pues vas a A poner Lo que tú quieras poner Un costal Y que la señora Vaya a este Apuntando ahí Lo que tú vas poniendo Para Llevarlo a cabo A la gente que nos sigue Necesitamos mucho huevo Necesitamos mucho frijol Necesitamos este Despensa para regalar El 24 De diciembre El 24 Queremos en la mañana Yo Aunque no debería el 24 Pero créeme que Mirando la necesidad Del parque industrial Ladrillero Creo que le va a caer Muy bien una expensa A la gente que lleve Aceite Frijol Este Huevo Papa Tomate Chile Cebolla Y que puedan hacerse Una comidita El 24 ¿Te parece? Entonces te pido a ti Que vayas compartiendo Para poderlo Hacer realidad ¿Sale? Este Ahorita mi esposa Va a poner Tu mismo mi amor Cuando ya lo pongas Para Para poder Este Va a ponerlos aquí en comentarios Lo va a fijar Para que la gente te diga No, pues yo pongo un costal de papas Pues yo pongo una caja de huevo Pues yo pongo un costal de frijoles Pues yo pongo Lo que tú Te nazca Y tengas la voluntad De poner Estamos en vivo Vayan compartiendo La gente de Facebook Vayan compartiendo Aquí está la papa Aquí está la papa Este Aquí está la cebolla Que lo venden en una artilla Ya nos dio el precio Que ahorita lo está pidiendo mi esposa Y aquí está el huevo La caja de huevo De 360 Que si tú dices Yo voy a poner una caja de huevo Pues Qué padre Que puedo Primeramente Dios Que Te ha dado licencia de hacerlo Y podamos Llevar Una despensa Si al 24 Hay gente que dice Pues yo al 24 Ya está fijado Ya lo pusiste Ya está fijado Me lo pones en Youtube También por favor Ustedes se pueden fijar en Youtube Este Ya está fijado en Facebook En Youtube A la gente que me está siguiendo El costal de frijol De 50 kilos Ahí está el precio Voy a checar los precios Aquí Los están viendo ustedes Ahorita lo voy a fijar En Youtube Mi señora Pero un ejemplo El costal de papa Vale 855 El costal de frijol 1600 La arpilla de chile 578 Arpilla de cebolla 1115 La caja de tomate 500 Caja de huevo 912 Que es esta caja Que está aquí Este Vayan compartiendo Por favor No hay que carlos parados ahí Vayan compartiendo Es una manera de ayudar Por eso les digo Vayan compartiendo Ahorita 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 mi esposa va No se puede O de todas maneras Les voy diciendo aquí O O da mejor que lo pongas Ahorita lo voy a poner ¿Lo voy a zaparar? Ok Mi esposa ahorita lo va a poner Vayan compartiendo Por favor Vayan compartiendo Les pido En Facebook ya no ha subido En Youtube Este va subiendo poco a poco Pero vayan compartiendo Es por una buena causa Queremos Llevar despensas Un poquito que ponga yo Un poquito que pongan mis amigos Porque tengo ahí A Milagro Que no raja Y que seguro que va a poner No sé Una caja de huevo O va a poner un costal de frijol ¿Qué se llama? ¿Arpilla o costal? Arpilla Y acá tiene Mira ¿Qué le voy a A poner? Aquí está el tomate Mire Ese es el tomate Ese 500 pesos Como ya vieron aquí Que ya lo fijó Mi señora A ver Vamos a ver Este Ahí está el tomate Mire Vayan checando Y vayan compartiendo Por favor Que no te cobran Facebook No te cobran Youtube Por hacerlo Pero vamos a curarle Porque luego aquí cierran ¿Qué le llamo? Hola, hola ¿Cómo está? ¿Cómo está, Brenna? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Ah, pues aquí No sé ¿Cómo se le tenga que pagar? ¿O cómo le hago? Ah, ¿con quién hablo? Milagro 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 Ah, mi amiga milagro Pues dígame ¿Qué piensa usted Este Poner Si está escuchándonos Vale 855 El costal Perdón 1600 El costal de frijol 855 El costal de papa Vale El chile 578 Arpilla Quiero ponerle Las papas Y una caja de huevos ¡Eh! ¡Bravo! Ahí agarra el dato Agarra el dato Agarra el dato Agarra el dato Este vale 855 El costal de papa Y va a poner Una caja de huevo Que valde 912 ¡Ande! ¡Yii! ¿Ya está? Ya está Amiga, muchas gracias Gracias Y usted siga bendiciendo Amiga Sí, gracias Gracias, grande Ahí está Milagro Milagro Siempre haciendo milagro Miren nada más Ahí está, raza El teléfono Ahí pones el teléfono 618-144-8064 618-144-8064 Miren, ahí está la papa Ahí está la papa Tenemos costal de frijol De 50 kilos Que ya nos dieron el precio Que yo acabo de comprarlo Más barato 34 de kilo Que vienen siendo Mil 600 del costal de frijol Hola, hola Hola, hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Gloria Monroy ¡Eh! ¡Bravo! Mi amiga Gloria Monroy ¡Qué padre! ¡Qué noticia! Estamos recibiendo de ti Siempre al pendiente En ayudar a la gente Que más lo necesita Una gran ayuda Haciendo alguna Para Yuriana Para Aurorita y Chuy Amiga Dinos ¿Ya escuchaste los precios? ¿O te lo repito? Sí Ándale Tú dime ¿Con cuánto vas a poner? ¿Qué vas a poner de esto? A ver Voy a poner el tomate ¿Una caja de tomate? Ajá ¿Sí? ¿Jalapeño? ¿La pilla de jalapeño va? ¿Sí? Ajá ¿El huevo? ¡Una caja de jalapeño! Déjame Voy anotando A ver Permíteme Que mi esposa va a anotar Es Gloria Monroy A la gente que nos está siguiendo Vaya compartiendo por favor Compartir no cuesta nada Y me ayudas a mí Para poder llevar Este Despensas Este 24 de diciembre A la gente que más lo necesita En el Parque Industrial Ladrillero ¿Una De tomate nada más? Una de tomate Ajá Una de jalapeño Ok Un huevo Una caja de huevo Ok Y un frijol ¡Órale! ¡Órale! Los que dan like Los que comparten Y pues a todos Y a Dios Primero que nada Poder dejar que ayude más Mi Padre Dios Que siga bendiciendo Gracias Gloria Monroy Anda No te aplaudo nomás Porque estoy acá con los teléfonos Muchas gracias Gracias Gloria Monroy ¿Ya apuntaste? ¿Ya apuntaste? ¿Ya apuntaste que puso Gloria Monroy por acá? Sí Ahorita ¿Está entrando llamada? No estoy Es que no me dejan escribir A la gente que nos está siguiendo Ahí está el teléfono 618-144-8064 Anda Eso me emociona A la gente Vayan compartiendo Por favor En Facebook Y en Youtube Yo les dije Que iba a transmitir a las 4 Porque Era a las 8 Pero no pude Porque Van a cerrar aquí Antes de Por obligaciones que tienen Neystein con su familia Pero Este Puedes poner un costado Como el que le lleve a la señora A la mamá de los niños Ladrilleros De 50 Kilos de frijol El frijol lo necesitamos mucho Necesitamos mucho Este huevo Papa Que poder llevarles una Una despensa Que el 24 Fíjate lo que voy a hacer yo A la gente que me sigue Casi la gente no va al 24 Porque el 24 Quieres estar en paz Para con tu familia Pero yo lo quiero hacer ¿Sabes por qué? Porque quiero que ese día Le llegue de sorpresa A todas las casas Si se puede a todas Claro Si tú me apoyas Del parque industrial Ladrillero Llegarles con Con tomate Con huevo Con papa Buenas tardes Y este Y que puedan Preparar de comer Permítame por favor Permítame ¿Puedo no parar ¿Puedo no parar de pasar? ¿Dale se lo guarda Un poquito? Sí A ver Hola, hola Hola, buenas tardes ¿Con quién? Tengo esa llamada Mire, mi nombre es Mari Soy de Durango También Y quiero ayudar Sí No sé qué les hace falta Qué más Qué más les puedo ayudar Pues mira amiga Que nos hace falta Pues todo Porque necesitamos mucho huevo Necesitamos mucho frijol Porque quiero El 24 Ir a compartir Con tus paisanos O sea, nuestros paisanos Aquí Una despensa Para Digo yo Ya si no tienen que comer O van a comer Como dicen algunos Que se pasan su Navidad Este Como un día cualquiera Pues ya coman Aunque sea papa Con huevo Chile y cebolla Créeme que van a comer rico Entonces Quiero darlo el 24 Sí, es verdad Entonces Te digo ¿Ya viste aquí Qué es? Sí, estoy viendo Ajá, sí Sí Entonces yo pongo Un costal de frijol Una de huevos Y una de papa Y me manda a decir Cuánto es para Bueno, ya nos ponemos de acuerdo Cuánto les voy a mandar ¿Estás viéndome por Facebook O por YouTube? Sí Sí, por Facebook Ah, ahí están los precios Este Oh Te digo ¿Tú ya tienes mi cuenta? ¿Alguna vez has ayudado? ¿O no tienes mi cuenta? No No, es mi primera vez Pero sí vas a ayudar Sí, es seguro Claro Eso, paisana ¿Uno de frijol? ¿Uno de huevo? ¿Uno de papa? Yo les mando el dinero Ah, sí, paisana Mire, permítame ¿Uno de frijol? ¿Uno de huevo Y uno de papa? Sí Ajá Muy bien Ahorita le mando mensajito Entonces con los datos Ok Si es celular Donde me estás hablando ¿Verdad? ¿Sí es celular? ¿Sí es celular? Sí, es mi celular Sí ¿Tienes whatsapp allí O solamente mensaje de texto? No Puede recibir llamada y mensaje Como quieran ustedes Ah, ok Ahí te veo el mensaje de texto ¿Eh? Muy bien ¿Y cuánto es? Pues ahí míralo tú Ahí están los precios Que nos dio la señora Ahí están en Facebook Ok Entonces le dije Uno de papas Uno de huevo ¿Y qué más? Y de frijol Ajá Huevo, frijol y papa Bueno, como quiera Huevo Ustedes me recuerdan Y luego ya les mando El costo de lo que es Huevo, frijol y papa Amiga, este Mari, ¿verdad? Sí ¿Quieres mandarme un saludo Acá a tu gente En Durango? Ay, pues sí A mi familia Almader Almader Paucedo De Vicente Guerrero Y ahí a mi Mi hermana de Durango Durango Antonia Madera Y a ver si Que casualidad nos escucha Y a todos A todos mis paisanos De Durango Ahí está Amiga, ahí te mandamos La información Y no te olvides Por favor Para comprar eso, ¿eh? No, no, claro que no Claro que no Espero su mensaje Gracias, gracias Ahí está, mire, ahí está Nuestra amiga Mari Muchas gracias Ahí le mandan el mensaje Este, Raza Eh Ahorita, mi amor Que acabes Mandas Pones la captura La publicas en comentario No se puede ¿No se puede? En Facebook, ¿no? No Ay, en Facebook No se puede la captura Es que Quiero para que la gente Nos mande Este Mensaje Mande mensaje A la página Por favor Aquí no se puede Va a estar checando O llámenos Si tienen los datos Haz tu cuenta Y deposita Lo que tú vas a A pichar Para Para las estrellas ¿Sale? Entonces Costal de 50 kilos De frijol Eh Las papas Son de 45 kilos El costal Bueno, vamos a hablar De costal Y los precios Aquí los estás mirando Se los voy a repetir Para la gente Que está en YouTube Les pido por favor En YouTube Que me vayan compartiendo Casi no No transmito en vivo En YouTube Hoy lo estoy haciendo Entonces Ayúdenme a la gente De YouTube Para ayudar a nuestra gente ¿Sale? Y solamente tenemos Poco tiempo Así que apúrenle Por favor Miren El costal de papa Este 855 El costal de papa Vale 855 El costal de frijol Vale 1600 La arpilla de chile Vale 578 La arpilla de cebolla Vale 1155 La arpilla de cebolla La caja de tomate 500 La caja de huevo 912 ¿Qué es esta caja? Que trae 360 huevos Así que Pues yo les pido Que vayan Compartiendo la transmisión Y ir interactuando Para que la gente Pues diga Qué es lo que pone Nada más que Pues contáctenos Por mensaje De texto O whatsapp O este Para que pida la cuenta Y ya Si tú vas a poner Una caja De huevo Pues mande Lo que es del huevo No te tenemos que decir Cuánto vale Porque aquí dice Cuánto vale Entonces Ahí tiene los precios ¿Sale? Pero vayan a probándole Porque se nos va el día Y aquí van a cerrar Entonces este Ahí está el huevo Frijol Y por acá hay papa Acá tenemos papa Miren Acá tenemos papa Que pintamos varios Cuestales de papa Y luego Acá tenemos Este El tomate Miren Ahí tenemos el Tomate El tomate Este Pues para que Se vayan reportando 618-144-8064-8064 Pero La gente que ya tiene La cuenta Pues ahí este Ahí ¿Tienes el Zem? No, pues Para todas Eso se puede Pero Pues hay gente Que no puede Pero lo pueden hacer En cualquier Tienda de envíos En cualquier Tienda de envíos Puede ir Y le dice, oiga, quiero depositar en esta cuenta Sí, porque te vas a llevar un rato Y explicando eso, pero oye La gente lo puede hacer por site, por zoom Pero para explicarles Va a estar callón, mejor vaya a una tienda Este, y deposita A la tarjeta Y aquí nos pone, qué es lo que pone Pero, nada más les pido que si sea verdad Que no vayan a estar jugando, por favor Para poder comprar El huevo Este, claro Que no lo vamos a comprar ahorita Porque necesitamos ver Las personas que se han depositado Y que a veces se termina la transmisión Sigan mandando mensajes Sí, porque termina en 20 minutos Sí, gracias Si termina la transmisión, ustedes sigan mandando Mensajes, sigan compartiendo Aunque termine la transmisión Porque si no, nos vamos a poder cubrir a muchas familias Yo quisiera cubrir a todo el parque Industrial Ladrillero con una Despensa, entonces si es necesario Que sigas mandando Mensaje Este, que puede hacerlo por Zoom Por Say Por, ¿cómo se llama? ¿Correo? ¿Por mandar por correo electrónico? PalPay PalPay Lo puede hacer por PalPay también Pero Pues hay gente que no sabe Y nos vamos a tardar Todo el rato explicándole Cómo lo haga por Say Cómo lo haga por Por Zoom Pero mucha gente lo ha hecho Por Zoom Pero lo más fácil Vete a una tienda De envíos Y Deposita Vamos a aplaudir tu acción Porque hay gente que lo necesita Queremos llevar mucho huevo Llevamos poquito huevo Llevamos poquitas papas Entonces Necesitamos mucho Son más de 180 familias Que queremos llevar una despensa El día 24 De tu parte ¿Vale? De tu parte Entonces ¿Me lo marcas porfa? ¿Te hablo ahorita? No sé A ver Vamos a ver Vamos a ver Vayan compartiendo por favor Vayan compartiendo Porque aquí van a cerrar Vayan compartiendo Porque aquí van a cerrar Ahí me habló Me habló ahorita Me habló ahorita Permítame 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 la gente Que me está viendo Vamos a ver Es esto Vamos a ver Vamos a hablar Hay un amigo Hay que hablar Los amigos Vayan compartiendo Vayan compartiendo Porque necesitamos Este Frijol Necesitamos Papa Necesitamos Tomate Chile Cebolla Este Papas Ahí anda Margarita Me dio ¿Se están En la tapos? Sí ¿Cuántos días? No ¿No ha jalado? No, señor No, señor No, señor Estamos aquí Intentando De todo Manda un mensaje En whatsapp O la gente Hay mucha gente Que ya me tienen agregado Entonces Que ya tienen Incluso mi cuenta Este Para poderlo hacer Vuelve 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 La marcada Este Queremos costal de frijoles Vale mil seiscientos Ya oyeron ustedes El costal de frijoles Vale mil seiscientos Agradezco Agradezco Quienes ya Lo han hecho Y le pedimos A la gente Que Quiera apoyar Pues nada más Que sí Que sí Sea de verdad Por favor Que no vayan a estar jugando Si les pido Porque Necesitamos Una Necesitamos Que Ya aparezca En la cuenta Para poder comprar No podemos comprar Si no aparece En la cuenta Pero lo puedes hacer Durante Durante la tarde No te preocupes Nada más Me das tu nombre Y Si me permites Yo hago un video Y Y ahí lo digo Este Porque aquí van a cerrar Miren la arpilla De tomate Vale quinientos La arpilla de tomate Vale quinientos Este El chile Hay cebolla La arpilla de cebolla Acá está la cebolla Miren Que los precios Aquí ya ustedes Los han estado mirando En En facebook Y por aquí Tiene el precio De la arpilla de cebolla Tiene el precio De la Caja de huevo Este Aquí está Aquí está Para la gente Que nos está viendo Aquí está Vayan compartiendo Facebook Youtube No se ve aquí De abajo Vamos raza Vamos 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 Es por una buena causa Recuerda que Queremos llevar una despensa Aunque sea que coman Huevito con papas Chile Tomate y cebolla En navidad La gente Toda la gente A darle una despensa Allá En el parque industrial Ladrillero Donde viven los niños Ladrilleros Hay mucha necesidad Raza Así que Vayan compartiendo Vayan compartiendo Vayan compartiendo No entra mi amor No contesta Este O márcale por el whatsapp Él me marcó por whatsapp Bueno Ah no Vamos a ver 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 a la gente Que nos sigue Este Necesito llamada Raza Ya no han llamado Necesitamos llamadas Porque necesitamos huevo La transmisión va a terminar La transmisión porque aquí van a cerrar Pero vamos a pedirle a la gente Que de todas maneras Se reporten Y que nos dejen su nombre Y hacemos en vivo No le haces Hacemos en vivo Y este Y los saludamos Y pues les agradecemos ¿Verdad? Porque este 24 Queremos llevar Las despesas Que vayan bien Solciditas Nada más Que estoy Buscando aquí Estaba en ¿Cómo le llaman mami? Que lo pones fijado Pero no te voy a decir ¿En dónde? ¿Ya no está fijado? ¿O siempre está fijado? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En Facebook? ¿En Facebook? Sigue opinado Pero como que se ¿Cómo que se oculta? ¿Cómo que se oculta? Ah se pone abajo Sí 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 Dice por aquí Dice Denise Israel Que su hermano Vende Pico los 800 Pero Pero no No nos estamos basando En que si el hermano Vende Aquí estamos En una tienda Donde Yo he comprado Y un ejemplo 32 pesos En cualquier parte Donde vaya Me gustaría ir ahorita Con un negociante Aquí de un lado Aquí de un lado Para que vean No lo bajan De 34 Aquí me lo dan En 32 El kilo Entonces de que mi hermano Lo va barato Pues luego es puro rollo Y al último no compramos nada Entonces Entonces aquí está Aquí está en 1300 El bulto Que de 50 kilos Este Y es lo más barato Te digo No puedo pasar la cámara Pero aquí a un lado No lo bajan No lo bajan No lo bajan de 34 Le digo A la gente El kilo de frijol No 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 Aquí una persona Dice que su hermano Lo tiene En 800 El bulto No Es más Dígale que se lo traigo Usted lo vende aquí Oye A 16 pesos No A ver Dígale que le diga a su hermano Que le traiga los costales No Dígale que yo aquí se lo compro Aquí se lo compra la señora La persona que dijo aquí Porque si hay gente Muy mentirosa A 16 pesos A 16 sale Si está dando 800 Entre 50 kilos Lo da a 16 pesos Yo aquí se lo compro Ándale Ya viste amiga Dice aquí la jefa Que ella Le diga a su hermano Que le traiga todos los costales Y ella se los compra Es que Es que hay gente Que luego raza Intervienen en nuestras transmisiones Y no te dan eso O sea Aquí a un lado Y en todas las tienditas Allá fui enfrente Miren Ese comercial esparza Que está grande 36 el kilo 36 el kilo de frijol Acá 34 Y aquí 32 Es lo más barato Es lo más barato Que yo encontré Aquí en el mercado de Vasco Francisco Villa Le platiqué a la señora Cuál era la causa Y dijo Te doy precio Y la mayoría no le hace Entonces Este Para la persona Que dijo Que su hermano Lo da barato Pues yo no le creo Tampoco le cree ella Pero dice Que si lo da En ese precio 800 pesos Que se los traiga Todos los bultos Ella se los compra Si porque Se nos pasa raza No cree que hay gente Que nomás opina Por opinar Y este Y por no es la realidad Por eso dice la señora Que le diga a su hermano Que le traiga Todos los bultos Y ella se los compra Los bultos de frijol Es lo más barato 32 el kilo Y trae 50 kilos El costal Ahí está el número Para que nos marque Porque va a terminar Porque va a terminar La transmisión A la gente que nos sigue Y que tienen Este Mi información Las cajas de huevo Están llegando Miren Están llegando Las cajas de huevo Por eso les digo Que aunque Que aunque Ya sea la hora De cerrar De todas maneras Voy a transmitirles Para la gente Que nos sigue Ahí está Vayan compartiendo Ahí están Los precios La letra ¿Dónde está Mi amor Para checar? ¿Me la pones aquí Para verla? Ahí está Miren Ahí están Los precios Este La papa 855 El frijol 1600 El chile 578 La cebolla 1155 La caja de huevo 912 El tomate 500 Así que Pues ahí está La gente Y aquí están Las personas que ya Nos están confirmando Gloria Monroy Que te mando un abrazo Siempre Ella siempre Hay pendiente De En estas obras Y este Saludos a Milagro También Saludos a Mari Y Mari nos está Por confirmar Quienes Prácticamente Les digo que Este es Milagro Chido Y Gloria Monroy Falta Mari De Durango Que yo creo que ahorita Lo va a hacer Pero Este Ahí está el número Mi esposa lo está fijando La caja de huevo Pues ahí está Aquí están los precios Lo vuelvo A pasar Checa los inbox También mi amor Por favor Está checando los inbox Mi esposa Mi esposa Mi esposa está checando Los inbox Apúrenle en raza Apúrenle a compartir Porque termina la transmisión Y Pues no más Vamos a ayudar un poco Vamos a Y este Vamos a Ayudar A solamente los que podamos Yo quisiera que ayudáramos a todos Pero si no podemos Pues no podemos Yo estoy haciendo lo que puedo La papa El costal de papa Escucha Aquí está Vale 855 El frijol El costal Vale 1600 El chile Vale 598 La cebolla 11155 El huevo 912 La caja De huevo 912 El tomate 500 Este Ahí están los precios Ahí están los precios Para la gente que nos sigue Vayan compartiendo por favor Vayan compartiendo Que no baje Que no baje Porque luego cierran aquí Y nos vamos Y vamos a quedar con lo poquito Le repito No vamos a llevarlo Hasta que ya veamos Eh Que ya está Ya está Eh Saldaba Saldado Tu Tu aportación Que quiere decir Que un ejemplo Gloria Monroy Y Milagro Chido Ellas Ya Lo que pusieron Ya está O sea No hay ninguna Preocupación Falta mi Mari Y Falta más gente Que se una Por favor Porque Porque lo que llevamos Alcanza para muy poco Y ese 24 Pues Va a estar triste Que no le llevemos A toda la gente Que le llevemos Solamente A Algunas Personas Pero si no hay más Pues vamos a llevarle A algunas personas ¿Sale? Pero si te digo Para una caja de huevo Pero Le estoy pidiéndolo ¿Sí? Ya depositó Ok Una persona ya depositó En este momento Para una caja de huevo Qué padre Así se hacen las cosas Raza Así se hacen las cosas A todos mis seguidores Este Quienes quieran información Pues manden Eh Whatsapp O marquen Al 1-4-4-8-6-4 Y díganos Cómo hacerle Ahí está mi esposa Le va a contestar Díganle cómo Hacerlo Nada más Si te hablas mami Si te dicen cómo hacerlo Le mandas información Y ya que te confirmen Me los paso Ya que confirmen Incluso la persona Que ahorita Ya depositó Puede marcar No sé Si gusta Con todo gusto Lo atendemos Muchas gracias Porque esa persona Ya pusieron Otra caja de huevo Qué padre noticia Recuerda Aquí están los números 618 1-4-4-8-6-4 ¿Qué más me ayuda A poner aquí mis líneas? La gente que me sigue ¿Quién me ayuda aquí A poner mis líneas Por favor? Mis líneas telefónicas Esa pues Déjame la mano Y acá está la papa Mire Ya está fijado Aquí el número Mire Aquí está la papa Aquí está el cosal de papas Lleno Claro Ahí tienen La bodega Aquí un lado Si miran Por un lado Tienen la bodega Entonces Esa es La arpilla Llena de De papa Y por acá Tienen La de La de tomate Que ya les platicé A ustedes A la gente que nos sigue Vayan marcando 618 1-4-4-8-6-4 La laga Es 618 1-4-4-8-6-4 Ya sabes que de Estados Unidos Debes de marcar 0 11-52 618 1-4-4-8-6-4 Aquí en México También 618 1-4-4-8-6-4 Ahí tienen la bodega Mira Puedes ver el frijol Si lo logras ver Este Estamos Pidiendo a la gente Que sean Coscal De 50 kilos Ahí tienen la bodega Ahí tienen la bodega Aquí ya cerraron Pero es de aquí De este lado también Para que sepas Y este Y pues aquí están Las cajas De De tomate Ahí está el frijol Acá está la papa ¿Te imaginas? Papa Frijol Huevo Créeme Que unas papitas Con huevo La gente va a comer bien Están compartiendo Youtube Facebook Ya se me quedaron ahí Y este Ahorita mi esposa Va a decirme El nombre De la persona que No, no me responde ¿Se me responde? Pero se me hace Que es de aquí de México ¿Es de aquí de México? Me ponen la libreta aquí Para que la gente vea Por favor Para que vayan Este Marcando Para que vean los precios Para que vean los precios Mira Ahí está A la gente que nos sigue Para que vean Para que vean los precios Ahí está Para que vean los precios Ahí está La papa 855 El costal El frijol Costal 1600 El chile 578 La cebolla 155 El huevo 912 El tomate 500 Este va a faltar aceite Claro Otras cosas Que también podemos hacer Vamos Vamos Gloria Monroy Mira Gloria Monroy Además de que puso mucho También dice Vamos Vamos Gloria Gloria Monroy Siempre un ángel En nuestro camino El último Estirón Raza El último Que vas a dar En este diciembre Así que Comparte Que Vamos a llevar Lo que alcance De huevo Papas Y frijol Necesitamos Bultos de frijol Ahí están los precios A la gente que nos sigue Ahí están Los precios Para que Marquen al 618 Pones ahí mi número Mi amor Por favor Ya está fijado Ya está fijado En el En el Yutlame Ajá Ahí está Para que Para que Vayan Este La gente poniendo Así que Ahí están los precios Raza De volada Quienes ya tienen Mi cuenta Ya tienen Número de cuenta Nos quedan 5 minutos Nosotros igual Vamos a transmitir Ahorita Vamos a ir a la bodega De aquí afuera Pero sí Pedirle a la gente Que aunque termine La transmisión Sigan compartiendo Y sigan comunicándose Recuerde Ahí está el número de teléfono Aquí están los precios Si te nace Si es verdad Porque si Tan preco No quiero que vayas a jugar Por favor Porque Pues luego Te imaginas Que vaya a ser Con el rollo La papa El costal Ahí está Vale 855 El frijol Que falta mucho frijol Y huevo Vale 1600 El costal Ahí está El huevo 912 La caja Aquí está la caja Ya trajeron más cajas Mira por si Por si La gente se anima Ya trajeron más cajas Están trayendo más cajas De huevo Miren Por ustedes se animan Están trayendo más cajas De huevo O sea Están haciendo su trabajo Ahora falta Yo estoy haciendo mi trabajo Ahora falta De ustedes que nos siguen Seguidores Este Así que vamos a armar Armar las Las despensas Por eso estamos Haciendo esta transmisión Ya no subimos en Facebook Ya no subimos en Youtube ¿Qué pasó raza? Vayan compartiendo la transmisión No cuesta nada Facebook Y Youtube no te cobran por ello Así que ve compartiendo Ve compartiendo Está llegando del huevo Mira Ellos están trayendo El huevo Ellos están Trayendo el huevo Miren De 360 Huevos Ahí están las cajas Están bajando el huevo Así que para la gente Que nos sigue Este Para que apoyen Con huevo Para que apoyen Con huevo Este Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Miren El huevito A la gente A la gente que nos dice Donde es Es en Durango Durango Queremos llevarle Despensa Allá por donde viven Los niños ladrilleros A toda la gente Si es posible A todas las casas Si es posible Les repito Llevamos bien poco Para lo que se necesita Necesitamos mucho frijol Mucho huevo Mucha papa Principalmente Pero también Cebolla, tomate, chiles Y aceite Entonces miren Vayan compartiendo La gente que nos sigue Vayan compartiendo Porque aquí van a cerrar Vayan compartiendo Tienes ahí mi número Este Puedes Poner Lo que tú quieras Tú dices Yo pongo una caja de huevo Yo pongo un costal ¿Qué pones tú? Aquí está el número 618 144 80 64 Aquí están los precios Aquí están los precios Aquí están los precios Apúrenle en raza Apúrenle en YouTube En Facebook Papa 855 Frijol 1600 ¿Le marcas a cosa otra vez? No, ya, ya Este Este A la gente que nos ha estado Diciendo Changuito Yo quiero ayudar Pues ahorita es el momento Porque Queremos hacer esto Realidad El 24 Fíjate El 24 Tempranito Ir a llevarles Una despensa Con lo que juntemos Así que Pues ahí está Ahí está La petición Para todos ustedes Miren Ahí están los precios También ¿No ojalá? No ojalá Ok No sé si es mi teléfono O qué rollo Pero Como que algo anda fallando Por acá Pero miren Ahí está el huevo Ahí están las cajas de huevos Miren De 360 huevos Los precios ya los miraron Ahí está El huevo Para la gente que nos sigue Y que dicen Bueno Yo quiero donar Una cajita de huevo Créeme Que ya preparar En Navidad El 24 Gente que no tiene O gente que dice Yo paso el día Como cualquier otro Comiendo sopa Caldosa O frijoles caldosos Pues ya Pueden Este Poner Eh Preparar Papas con huevo Chile y cebolla ¿Te imaginas? Papas con huevo Chile y cebolla Pues era algo Algo perro eso ¿No? Ya para comer Pues algo rico Aunque sea Huevo con Con papa Chile Y cebolla Y la papa Pues ya la miraste La papa Pues ya la miraste Mira Aquí está la papa Venden las artillas Bueno Las que uno quiera Ahí tienen la bodega A un lado Y los precios Pues bueno Ya los miraste ahí Vayan Reportándose Por inbox Ahí mi esposa Está checando Los inbox O manden Mensaje O O llama 618144864 Y que te den datos Ya tú Depositas Lo que quieres poner Y este Y ya También te podemos Meter al aire Con todo gusto Y aquí están los huevos Aquí están los huevos Ya te dijeron más huevos Porque Les dije yo Que Íbamos a activar a la raza Así que Los invitamos Y aunque termine la transmisión Te invitamos Para que lo sigas haciendo Sigas compartiendo Y te reportes Te reportes Para ver Cuantas Este Cajitas podemos Completar de huevo Cuantos Costales de papa Cuantos Costales de frijol Y pues recuerda Que necesitamos Tomate Chile Y cebolla También Y aceite ¿Por qué no? Este Miren Ahí están A la gente Que nos sigue Y aquí ya van a cerrar Aquí ya van a cerrar Para Para la gente Que nos sigue Aquí ya van a cerrar Porque Cierran ahorita A las 5 ¿Verdad señora? A las 5 cierran A las 5 cierran Aquí De todas maneras Lo confirmado Prácticamente Ya no lo puede poner Mi amor Lo confirmado No lo puede poner La señora Lo que está confirmado De los que ya Como Gloria Monroy Como Mila Gruchido Como la persona Que se reportó Ahorita ¿De papita No tiene ahorita De la otra De la que le dije No tenemos Porque nos sale mejor Así Que la chiquitita Nos sale igual Ah porque yo la chequeé Ya se le dije Es la que le dije Pero de todas maneras Ahorita mi esposa Le va a decir Para que nos vaya ¿Qué tenemos confirmado De huevo mi amor? Solo huevo Una cajita Una caja No Pero tenemos A Gloria Monroy Y a Milagro No te hagas Ella es ya Derecho No es De que no No tenemos espacio Igual en la camioneta ¿No tenemos espacio? No Por eso ¿Cuánto tenemos confirmado Ahorita? Para saber ¿Qué tenemos confirmado? O sea Gloria Monroy Ella es Dos costales de papa A ver Una Dos Tres Cuatro de huevo Cuatro cajas ¿Cuatro cajas de huevo? Una Una arpilla de chile Una Dos de frijoles Y ya Ajá Hay una caja de tomate Más que todavía no nos confirma ¿Verdad? Eso no lo tenemos confirmado todavía Porque todavía no nos Nos confirma Este Yo te hablo de Gloria Monroy Y Milagro Porque ellas Ellas Ya es que Que ya Que ya Este A la gente que nos sigue Este Oiga Una pregunta Señora Linda Este Al comprarle El huevo Y ya que sean Un ejemplo Que diez cajas Que pagamos Entonces tenemos Confirmado Que bueno Estamos esperando Que depositen Pero ya Tenemos gente segura Porque la otra señora María de Durango Pues todavía no Pero un ejemplo Al juntar Yo te voy a estar Contestando mensajes Pero ya al juntar Digamos diez cajas De huevo ¿Y eso usted nos hace En el favor de llevarla? ¿Aquí? Sí ¿Sí? Ah, mire La señora Linda ya La accesible Ella va Sí Ahí le llevamos Lo que sea Y ya Este Que si son Tantas cajas De tomate O sea, ya es lo que Me confirmen Sí Entonces sí Tienes apuntado ahí ¿Verdad? No, qué padre Le agradezco mucho Señora A sus atenciones Ahí está Raza Y es lo más económico A la gente que me sigue Le digo porque Hace rato puso Una persona aquí Que era caro El frijol Es lo más barato Este Que Yo ya chequeé aquí Porque yo le llevé Un postal A los niños A las villeros Este Y lo más barato Es a 32 pesos El kilo Te digo porque Alguien aquí comentó Que 800 No, hombre Dice la señora Que le traigan Costones de 800 Ella se los compra Para revender Ella da en 1600 El bulto de frijol De 50 kilos 1600 sale El bulto Necesitamos que la gente Pues aporte ahí Que se pongan las pilas Y pues cajas de huevos Necesitamos Porque Tenemos ahorita Como dijo mi señora Dos Dos de estos ya están ¿Verdad? De huevos y dos cajas Sí Dos de huevos y asparras Un costal de papas Nada malo que ya está Dos de huevos Un costal de papas Una caja de tomate Una de chile Y una de frijol Ok Eso ya está Pero vamos a que nos Corroboren Marita Que nos habló Que nos corroboren El depósito Y este Y vayan sumándose Voy a seguir Pudiendo publicaciones Vamos a seguir Hablando de esto Porque Necesitamos Darle Una despensa A cada casa Son más de 180 familias En el parque Industrial Lagrillero Ya si no tienen que comer El 24 Que es cuando quiero dar Yo el 24 en la mañana A las despensas De menos tengan Para comer Papa con huevo Chile Tomate y cebolla Papa con huevo Chile Tomate Papa y cebolla Entonces Ya con eso Créanme Que ya hicimos algo ¿Sale? Este Márquenle Señora ¿Qué señora? A ver Me dicen Yo los apoyo No Nosotros no le marcamos A nadie Escuchen Nosotros no le marcamos A nadie Quien tenga la voluntad Ahí están los números Si tienen la voluntad Marca Nosotros no Le marcamos a nadie Este Si alguien tiene la voluntad Pues va a apoyar Por ejemplo Yo tengo un amigo Que ya no nos contestó Y él Yo estaba echando el ojo Y no nos contestó Porque ya me había hablado En la tarde Pero Quienes siempre son fieles Gloria Monroy Papá Dios te bendiga Milagro Espiro Ya vamos a cortar la transmisión Pero Sigan contactándonos Los números Aquí están Este Apunto su nombre Tú quieres poner Una caja de tomate Un costal de chiles O quieres poner Un costal de frijol O quieres poner Una caja de huevo Tú nos dices Esto quiero que no termine Porque Pues el 24 Mientras mi esposa Se quede en casa Cocinando Lo que vayamos a comer Si Si por X causa Ya no puede Yo voy en la mañana Y llevo eso Entonces Mi esposa Está atendiendo ahí A la gente Le pido Que Aunque cortemos transmisión Sigamos Porque Tenemos muy Muy poco ahorita Tenemos 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 Solamente dos cajas de huevo Confirmadas Entonces Recuerden que Lo confirmado Lo que vale No vale El que Me digan Cinco personas Yo apoyo Pero hasta que no nos confirme Nos haga el favor de confirmar De llevar a cabo su voluntad Entonces ya la apuntamos Y La saludamos en el en vivo En otro que vamos a hacer Para que la gente Pueda ir apoyando Ya tenemos los precios Ya la señora nos dijo los precios Y luego venimos aquí Raza Escuchen Venimos aquí Oye mi amor Pero ya es chido Venimos aquí Mencionamos A todos los que pusieron Cada cosa Ok Y que la señora vaya cargando En la camioneta Y nos lo lleve A donde vamos a Hacer las despensas ¿Te parece? No Ya está Raza ¿Escucharon? La gente que nos sigue De esa manera Hacemos las cosas bien bonito Entonces Aunque termine la televisión Contáctanos Por inbox Por whatsapp Por Ahí está el teléfono 618 144 8064 Y Aporta lo que vas a poner Venimos Nosotros ya Con el dinero Pagamos Y la señora se comprometió A que manda la camioneta Aquí tienen camionetas De carga Y me la manda Allá a la bodega O a la casa Donde voy a hacer las despensas Y este Y armamos las despensas Pero Cuando venamos Cuando yo le diga a la señora Una caja de huevo Écheme esto Esto es de tal persona Écheme esto Écheme el otro Esto es de tal persona Así Lo vamos a hacer Y Y quiero que apoyes Quiero que nos ayudes Porque son más de 180 familias Mínimo 180 despensas Mínimo Entonces Este No sé Las que podamos juntar Si no juntamos las 180 Porque no se pudo Si llevo 10 despensas Créeme que a 10 familias Las vamos A hacer feliz Yo me quedara triste Si yo no le echara ganas Para que esto sucediera Pero estoy echando ganas La gente que me comparte Que comparte los videos Muchas gracias Y pues Ahora solamente Tocar el corazón de las personas Y que hagan Pues su deseo Realidad Que tengan Buena tarde Diles adiós mi amor Diles adiós 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 Y sigan compartiendo Y sigan comunicándose Por inbox Por mensaje de texto O por whatsapp O por llamada Estaremos atentos 618-144-864 618-144-864 864-864 718-144-864 864-864-864 718-144-864 Gracias por ver el video